¡Suscríbete! 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 ¡Mira nada más qué bonita fiestecita te estás aventando! ¡Se parecen a las mías, mi gente! ¡Muchas felicidades! Este es un día muy especial. Mira, compa, yo ya me voy. Te quiero mostrar el regalote que te traje. Mira, nada más y nada menos que a los papás de los pollitos. Los tucanes de Tijuana, compa. ¿Cómo la ves? ¡Qué hubo, muchachos! Pásenle, muchachos. Gracias. ¡Felicidades! ¡Nadamos! ¡Felicidades! ¡Qué hubo! ¡Bienvenidos! ¡Felicidades! 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 Pero de pronto se acaba, de la muerte al comandante, y la ley impulpasada. Por el segunda de Sarita, huye de sus enemigos, y también de la justicia, sin delitos cometidos. Solo que ella no es la misma, muchos trucos ha aprendido, y su ascenso así comienza, lavando billetes gringos, a las órdenes del teca, el mafioso más temido. Merienda entre los varones, y en Colombia con Pablito, conoció a su tercer hombre. Sala descubre que el teca, tiene a niños trabajando, y que cruza mercancía. Por un túnel infrahumano, eso molestó a la reina, y las broncas comenzaron. Sala pacta con los contras, y al teca se le enfrentaron. Se pusieron feas las cosas, un infierno desataron. La ley le declara guerra, a la señora de acero, también a toda la mafia, sus cabezas son trofeos, recompensa millonaria. Por cada jefe ofrecieron, y un día gris por la mañana. A Sarita detuvieron, nunca se le vio asustada. Siempre sonríen, siempre sonríen, te la vieron. Dicen que sigue encerrada, que aún la tienen los güeros, otros dicen que en Tijuana, y que en Culiacán la vieron. Que estuvo en Guadalajara, Navidad y el Año Nuevo, la verdad yo no sé nada. Pregúntenselo a Rabelo, mi respeto es para estar, la gran señora de acero. Sala palo, mi respeto es para estar, la gran señora de acero. Gracias.